La primera no baila cubable Nadie querría tocarte A mi colega ha demostrado que en su nacimiento Hace falta incubadoras con más aire Voy a usarte de un robo atmosférico Para que sea un satélite para mi móvil Voy a darte el culo como un juego de anillos Vamos con el amigo y mi todis Cante como tú, no me valen para nada Vete a Play, Play o a Playmobil Si tan solo te has movido porque en tu casa Hay explosiones a lo que ha hecho el novio Que se la baila mi madre Ya la dijeron muchas veces pero la repiten De que vale el coral si es sin el arrecife Si yo tengo más barras que un puto grupo de strippers Lo normal es que te quites Porque las palabras que dices casi todos la omiten A ver, queréis que algo se os complique O que os os quede un edificio construido en Mozambique Yo tengo el puerto, yo tengo el ticket Y tantas charles que me siento como Charles Dick Yo estos vengo a Charles Arrera, no Charles Dick Pero es el rollo un class y todos compiten Cambio, voy a todo gas Ya te lo dije, un consolador de tres más caspa te va detrás Gente como tú me podría demostrar que hay agujeros de yo, pero no espacial Tienes afronaga en tu culo detrás ¡Cletus ahora europea no va en un autobús escolar! ¿Dónde está el indio que venden en Pakistán? ¡Voy a vender sus órganos, el mercado negro está detrás! El mercado negro no está detrás, está delante No te creas arrogante Eras el último participante Y perderías en los filtros de ser antes ¡Qué interesante! ¿Querías ser ser antes? Pues lo siento, yo vengo a demostrarte O a demostrarte Que se hace freestyle en mi parque Y a la parque Vas a acabar con parque Tony Barker Últimamos Parking song Fácil me la tiro fumando Como fuming song Porque fumar a mí me da inspiración Como cuando entra un resquicio de luz por el balcón ¡Dios! 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 ¡Viva el garaje! ¡¡Viva el garaje! ¡¡¡Viva el garaje! ¡Viva el garaje! ¡No entenderías que fuese al garaje! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, cámbial, cámbial! ¡Nica, espabila! ¡Nica, vay! ¡Nica, nica! Afer, ponte a los mandos, a róbale el puesto Pueba el partido ¡Dios, poneme la comida! ¡Chut! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues pasarte los chujadores! Tienen estilos, por ciento en el vinilo y parto el ritmo Es por algo que rompo el algoritmo Hermano, eres como un niño con autismo Tu rival los forros o ser tú mismo ¿Cómo? Quieres más explicadas, ves mi cara eficaz, Ferticaz es mi mirada Yo sé delimitar dónde llega el panorama Ponerme a las doce, panorama Hermanito no lo grabas, por eso no lo grabas Este mongolo lo grabas y la labro a cabo todo Y la labro a lo labo drama Yo sé rapear y no tengo marcas patrocinadas ¡Cambio! ¿Qué te pregunto? Este chaval ha venido a hacer multo ¿Qué te crees Ulises? Y me pregunto si podrás surcar los mares de la ciudad del Burgo ¡Papá! Tantito, tantito Que rapea tan celo por esos gritos Yo hago freestyle Y ese hague una puta mierda que me recuerda que todo está escrito ¡Cambio! Estoy hasta los cojones de ti ¿Sabes? La mierda que tiraste un free Que existe en tirar una palabra Que ya venga por ti ¡A ver qué me vas a decir! ¡Cambio! ¿Qué me vas a decir? Que sigo con la que acabas guarra porque yo siempre te hice free Lo que pasa no compares a Jordan con MVP Con los rockes o en Bayama jugando en la Summer League ¡Cambio! ¡Para fuera, pa' tu casa! ¡Esto es el freestyle! Estoy volando como un piazza Y tú vas a estar dentro de la franja de gaza Pensando que cuanto más lejos mejor se pasa ¡Cambio! Parece que se estremece este gay Búscate un plan F y voy en F-16 ¡Cambio! Vete a tomar por culo Y no te manquen Que el jeque está aquí ven ¡Ey! Cóstate el freestyle a ver si eso a ti te pasa Sabes como le conoce las pesadas Seguirá siete horas y no se traba ¡Cambio! Y no se traba Eso es porque tengo siempre la mente tan afinada Que si las tiro primo soy el hilo de una guitarra Tocado por Paco de Lucía y voz rasgada ¡Mirá colega, que no le das pa' tanto! ¡Ay, sé que me lo tiran de un mananco! Yo me siento Paco de Lucía Tengo un pentagrama Y lo tocaré aunque me cae del banco ¡Dios! ¡Vamos! ¡Cuidio por este batallón, señores! ¡Aú! Perdón, ¿y qué gente está gritando ahí? Nada ¿Por qué es la sesión de cardio? Bueno Pues es Después del batallón entre Pro y Astro ¿Quién va a pasar a semifinales desde? ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡Astro se la lleva! ¡Pro! ¡Uno! ¡Pro!